Prefieres estar aquí, que despierto, de tanto que te duele, que no te ves. Como quisiera, ay, que tú dirías, que tus sentidos jamás subieras. Cerrado nunca, y de estar llorando, amor eterno, inolvidable, tan veo temprano estaré contigo, para seguir amando. Gracias Antonio por sus aplausos, y gracias por estos momentos tan bonitos. Gracias. 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 Gracias.